Bueno, lo que le platicábamos también en los titulares, hay presencia ya en estas próximas horas de vacunas para el estado de Coahuila, la Secretaría del Bienestar en nuestro estado informó que durante este fin de semana arribarán ciento quince mil dosis del biológico de AstraZeneca para aplicar el refuerzo contra la COVID diecinueve entre la población de treinta a treinta y nueve años de edad. Se planea que la jornada inicie el próximo lunes en las empresas de la región sureste donde se aplicarán las segundas dosis a los trabajadores de la industria. En cuanto a la población en general ponga usted mucha atención, las autoridades de bienestar estiman que la inmunización de los adultos de treinta a treinta y nueve años y casos rezagados que se aplicaron la primera dosis en el mes de julio será a partir del próximo jueves y la convocatoria se dará a conocer en el transcurso de la próxima semana. Entonces aquí está un poco de tranquilidad para el público que nos ha estado preguntando que cuándo, que cómo, que dónde. Bueno, a partir del lunes para las empresas de la región sureste y a partir del próximo jueves ya será para el público en general de treinta años o más o que se vacunaron entonces por rezago durante el mes de julio.